¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a preparar agua de café que mi nana hace muy rica, perfecta para el verano. Acompáñenme a ver los ingredientes. Vas a necesitar agua, te diría cuánto pero no sé y mi nana hace al panteo. Dice que a lo mejor son, ¿cuánto? Son cuatro. ¿Cuatro qué? ¡Litros! ¡Cuatro litros! A lo mejor son cuatro litros pero pues pongan agua hasta que piensen que, hasta que su corazón les diga que ya paren. Van a necesitar también azúcar, canela, café, estamos usando café descafeinado pero ustedes pueden usar café normal para más energía. También leche, dos latas de leche condensada y una lata de media crema. Aquí ya está el agua hirviendo, vamos a poner un trozo de canela. Vamos a hervir la canela por un ratito y vamos a medir el café. Le vamos a poner dos tazas de café. Aquí ya hirvió la canela por un ratito. Y ahora vamos a poner las dos tazas de café. Vamos a dejar enfriar por un ratito y vamos a ver los otros ingredientes con soe. Vamos a poner dos tazas de leche en la licuadora. También vamos a poner la lechera y la media crema. Le voy a poner una cucharada de azúcar. Y ahorita la vamos a probar el agua a ver cómo queda. Ahora vamos a licuar. Ahora lo mezclamos con la agua. Mezclamos con la agua. Huele bien rico. Me recuerda al agua de horchata. Ahora ponemos el café. Con todo y la canela. Vamos a poner hielo. Aquí tenemos una rica agua de café. Ha llegado la hora de la probadera. ¡Mmm! ¡Delicioso! Recuerden que si quieren menos café no le echen tanto como nosotros. Ustedes pueden poner menos dulce. Espero que les quede igual de deliciosa que a mí y a mi nana. ¡Bye! ¡Suscríbanse y den like! ¡Hola amigos! ¡Hoy vamos a pre... ah! ¿Otra vez? ¡Iamos not going on。 para que no se las haSp定an rojas de hogar de energía ما. ¡Wow! Y tú y tochas. Bestis o qué? Bestis. ¿Nana, somos amigos? Nana está muy estresada por el día de hoy. Nana! Nana, ¿por qué no diévatно de tu nieta? ¿Qué? ¿No le dices café? Me pregunté que si somos mejores amigas. Oh, sí, ¿cómo que no? Mejores amigas. Nos daba la extraída. Muy cocineras las dos. No, ¿verdad? No, ¿verdad?